Tú me dices, este, ¿cómo comparto, Joel? Porque ya no me acuerdo de Blue Jeans. Era el juguetito hace unos años, pero ya no lo usamos. ¿Cómo comparto? Ah, está bien, está ahí. El botón de compartir te va a aparecer junto al botón del micro. Solamente, si no te deja, ahorita el media te pasaría el permiso, pero creo que sí te va a dejar. Sí, aquí está la opción de compartir pantalla. Perfecto. Ah, entonces, si gustas, Julio, si gustas hacer una prueba para verificar que todo esté en orden con tu función compartir pantalla. A ver, ahí voy. Entonces, me meto aquí. A ver, ustedes me dicen si aparece mi power. ¿Ahí lo ven? Sí. Sí. Perfecto, sí, se ve muy bien. Excelente, pues entonces sí se comparte bien. Lo saco, lo saco, ¿ah? Mientras, lo oculto. Sí, para que arranquemos. Sí, ya se comparte bien. Perfecto. Sí, ya se comparte bien. Gracias. 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 Bueno, pues entonces, ya que ven las doce y media horas dentro de México, iniciamos oficialmente la sesión para que empecemos puntuales y también en forma de respeto por quienes ya están aquí conectados. Gracias, ¿no? Pues muchas gracias a todos los participantes, asistentes y asistentes que hicieron en Julio Ramírez en el conversatorio de hoy. Entonces, este conversatorio es con la… tocar el tema sobre lineamientos de selección de recursos para biblioteca, que nos acompaña el día de hoy. En primer lugar está Julio Ramírez, que es el jefe del Departamento de Documentación y Biblioteca del Colegio de Sonora. Y de parte de CIRE está también Joel Torres, quien es experto en Ciencia Abierta y director general de CIRE. Ajá. Como tema a tratar en este día, pues se busca el hablar sobre la evolución que han tenido los métodos para elegir los recursos a su fe en la biblioteca. Es ver cómo han ido evolucionando hasta llegar a la actualidad y cómo, por ejemplo, se han enfrentado, ¿no?, a la necesidad de brindar la información a distancia, en línea. Cómo es que se han, este, basado para hacer la selección de cómo van, qué recursos van a ofrecer hacia los usuarios e impactar esas, aterrizar esas metodologías en el mundo digital, ¿no? Anteriormente, bueno, se hacía la selección para un catálogo físico. Sin embargo, pues ahora con todo el avance tecnológico y la necesidad de brindar todo el acceso remoto, pues obliga a que las bibliotecas estén accesibles ya en digital, ¿no? Entonces, también quisiéramos tocar un poco los pros y los contras de estas metodologías, si es que han avanzado o si no lo han hecho. Y para eso, nos gustaría iniciar con una primer pregunta para abrir la charla sobre si se basan en algún estándar o lineamiento para seleccionar los recursos. Y también el tocar, la importancia de llevar una metodología para la selección de recursos digitales. Aquí abro ya la oportunidad de que intervengan nuestros ponentes, Julio y Joel. Adelante, por favor. Perfecto, pues con mucho gusto. Espero que me escuchen bien. Bienvenidos a todos. Gracias por conectarse a nuestra sesión el día de hoy. Vamos a estar aquí tratando de conversar lo más ameno posible. Les invitamos a que participen, por favor. Algo que nos gustaría mucho, yo creo que, bueno, obviamente a Julio y aquí a su servidor, es que podamos conversar, pues entre todos, ¿no? Que es la idea de esta sesión. Entonces, quien guste participar, pueden activar su teléfono, digo, su teléfono, su micrófono en determinado momento, ¿no? O usar el chat como prefieran, pero pues sí, la intención sería que pues podamos conversar sobre este tema, ¿no? Que aunque ya es un tema no nuevo, sigue siendo muy útil y a veces hay como estas dudas de saber, bueno, qué parámetros seguir, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, era esa parte y respondiendo un poco a la idea de que, bueno, de este lado algo que vamos a compartir, yo creo que un poquito con más detalle durante la sesión, tanto en la presentación de Julio como la mía, es, este, precisamente qué estándares seguir o qué ideas o qué lineamientos seguir para seleccionar un recurso, ¿no? Este, los recursos digitales que vamos a poner en biblioteca, qué parámetros pueden ser, tanto a nivel global como con más detalle, qué indicadores puede haber y cómo podemos evaluarlos. Sería interesante, incluso si ustedes gustan, ir comentando en el chat, ¿no? Quien tenga, tratar de responder esa pregunta, yo creo que está más orientada hacia ustedes. Es decir, bueno, actualmente están siguiendo algún tipo de parámetro de, este, de estándar, de buena práctica, o qué indicadores consideran los más importantes cuando seleccionan un recurso, o, bueno, obviamente a varios recursos, ¿no? Este, ¿cuáles son? ¿no? Entonces, en lo que vamos platicando, por qué no, si gustan, vayan escribiéndolo acá en el chat, este, pues bueno, todos nuestros participantes, y así, conforme avance la plática, nos vamos basando en sus comentarios para ir rebotando ideas, a menos que Julio pienses o opines alguna otra cosa. Bueno, me parece excelente, Joel. Perfecto, perfecto. Yo sí te escuché, este, sí te escuchas, este, te escuchas bien. Muy bien. Bien. Bueno, a reserva de que entonces tengamos allí alguna participación para sus experiencias acerca de alguna metodología o alguna relevancia en los ámetros e indicadores, yo, yo no conozco una metodología estricta que se esté aplicando, pero sí sé que la UNAM ha hecho un muy buen trabajo con, este, probar diferentes enfoques, con diferentes procedimientos, y tomando en cuenta indicadores a partir de el tipo de unidad informativa, a partir del tipo de, este, recurso que se puso la atención, a quien lo voy a citar, lo voy a, lo van a ver en la presentación, el nombre de, de las personas, que manejaron una metodología que se me hizo interesante. Entonces, hasta ahorita yo el referente que tengo es un plan sobre metodología e indicadores muy bien enfocados a partir del tipo de unidad de información, pero valdría la pena saber si alguien conoce a una metodología o la está aplicando concretamente en su unidad de información. Perfecto. Pues sí, yo creo que así hay muy buenos ejemplos, sobre todo de que instituciones que, pues, han trabajado este tema ya durante bastante tiempo. Ahora hay algunas dudas, ¿no? Pensando en que cada vez, este, el acceso abierto va ganando, este, terreno, y entonces ciertos factores que antes se tomaban en cuenta, por, digo, por decir, ¿no? El tema de las concurrencias, ¿no? O el tema de si te ofrecen texto completo o el tema del costo, este, empieza uno a pensar, bueno, pero ¿cómo lo voy a hacer ahora? Evaluar, este, un recurso con, con esos parámetros, mientras otro tipo de recursos ya no tienen esas características, ¿no? O del tema de un costo o el tema de, este, ahora quién me ofrece la formación de mis usuarios, el apoyo, ¿no? Los tutoriales, etcétera. Pero bueno, son cosas que iremos comentando, yo creo, durante este, este ratito. Cintia Alejandra, por el chat, nos comentaba que ella, ellos no realizan adquisiciones o selección, pero creo que alguno de ellos es periodicidad, relevancia, idioma, contenido, tipo de recurso, adquirir, soporte, por mencionar algunas. Y también Carla Quintero menciona que algunos parámetros son cobertura, temática, calidad de la información que contiene, facilidad de la plataforma, así también el precio, cantidad de usuarios beneficiados. Esos son algunos de los parámetros que ella utiliza para proponer un recurso. Ok, pues, ¿por qué no? Si les parece bien, este, bueno, Nid, que es la que lleva el orden del día, pero, ¿por qué no? Si les parece bien, avanzamos hacia lo que siga y vamos conversando a partir de estas, de estas, este, comentarios que nos hacen favor de compartir, tanto Cintia como, como Carla, Hilda, ¿no? Y, y vamos rebotando ideas conforme avancemos para que se vaya haciendo dinámico. De acuerdo, sí, entonces, adelante con su, con su ponencia, por favor, y al final dejaremos la sección para, eh, revisar quienes comenten por el chat. Entonces, este, pues, nos gustaría iniciar contigo, Julio, con tu, con tu ponencia, nos gustaría escucharte sobre este, qué es lo que opinas sobre este tema en base a tu experiencia, ¿no? Como no. Muy bien, gracias. Pueden ver, entonces, la pantalla. Se ve bien. Sí, se ve muy bien, ¿eh? Sí, se ve. Gracias. Gracias a todo su equipo. Este, una, una fortuna, el tiempo ya de, de conocer a Joel, un buen tiempo, este, haciendo pininos, yo creo, si me lo, si me lo deja decir, y, este, llegando bastante alto. Entonces, agradezco porque el tema también nos, nos, este, nos ayuda, diría, este, a empezar a trabajar como lo veníamos haciendo antes, ¿sí? Hay que retomar el ritmo, este, no dejar de pensar en el problema, es cierto, el problema de la pandemia, pero tenemos que retomar el ritmo y entonces vale la pena que sigamos trabajando. Bueno, entonces, les voy a exponer, para empezar, qué nos, cómo, cómo resulta o cómo pienso que nos impactó la, la, la incursión de todos los recursos electrónicos. En toda la ponencia me voy a referir a recursos electrónicos y digitales. ¿Cómo nos impactó? Estoy hablando desde que hace casi 50 años, la aparición del primer computador y, este, y de ahí todo un, un desarrollo, una evolución hasta lo que se pueden imaginar, lo que tienen ahorita ustedes en sus pantallas, este, computadoras avanzadas, teléfonos móviles, este, un montón de desarrollos tecnológicos impacta. Bueno, el formato totalmente se ve afectado, el formato ya no es el formato tangible, ya no tenemos, eh, la, la, el material en la mano, estamos hablando de un material que se vuelve, este, omnipresente, está prácticamente en todos los lados, eh, hablando de los dos, como les decía, tanto electrónicos como digitales. Hay que, tiene que ver con el enfoque en la selección y la adquisición. Definitivamente, para quien nos tocó evaluar un recurso en las manos todavía, dándole vuelta al libro, revisando la pasta, revisando la, las costuras y revisando el papel. Bueno, esto se está, este, se ha, eh, modificado completamente cuando tenemos enfrente una pantalla, ¿no? Y tenemos una pantalla donde hay mil, dos mil, tres mil volúmenes en un solo, este, recurso. Entonces, esto cambia definitivamente, eh, la selección y la adquisición tienen otro, 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 otro enfoque. Eh, las técnicas también se ven afectadas, se ven modificadas, porque no estamos enfocados en, eh, procedimientos ni, eh, formas de adquisición, como lo hacíamos directamente con el proveedor, casi casi, de puerta a puerta, este, eh, el, el montón de cajas, el montón de, de revistas, se van a, se van modificando, vamos teniendo que. Entonces, son políticas que nos ayuden a solventar los cambios, que nos ayuden a, a, a darle fluidez a todo el proceso. Eh, la formación de usuarios, inminente, el impacto en la formación de usuarios con la aparición de los recursos electrónicos, digitales, y antes nos enfocamos en el, en la forma en que el, el usuario adoptara, eh, conocimientos, aprendizaje acerca de cómo manejar, eh, la biblioteca, incluso físicamente, cómo, eh, manejar materiales impresos, y cómo utilizar unos índices, el Ulrich, los grandes, este, eh, volúmenes que tenían miles y miles de citas, ahora eso cambia en una formación de usuarios, en un entorno completamente digital, y el usuario, afortunadamente, o hay que darle su, 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 su enfoque, su parte que más, hacia qué, hacia qué tipo de usuarios recibimos, con ciertas ventajas, o con ciertas desventajas, un usuario con mucha carga tecnológica. Los espacios físicos también son afectados, definitivamente. En la, en la tradición de los espacios físicos, cuando nosotros almacenábamos ah, vamos, cientos y miles de volúmenes físicamente, bueno, pues, con el, 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 la, la inmersión de recursos electrónicos y digitales, pues, tenemos que, ah, espacios para darle acceso a la aparición de recursos electrónicos, y que se entienda bien esta, esta metáfora, darle acceso a los recursos electrónicos, cuando no están ocupando un espacio físico, pero tienen una integración en todo el sistema bibliotecario, en toda la unidad de información. ¿Qué pasa? Cuando se vuelven espacios de servicio, que se vuelven espacios para el usuario, donde él, ah, 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 se, se hace de todos los recursos electrónicos que la biblioteca previamente ha organizado. La descripción de los contenidos también cambia, está impactada, porque el, el, el volumen, el físico, pues, tenía otras dimensiones, otras características, ... características al entorno digital electrónico y aparecen nuevos formatos, nuevos protocolos para describir los contenidos digitales, tal como vemos Dublin Core. Esta es una adaptación que hago de Greer Ryan, sobre el ciclo que tiene un proceso de selección. Entonces, me gusta porque engloba la mayor parte de los pasos y empieza bien, me gusta porque empieza bien, empieza como lo pueden ver ahí en color rosa, con el descubrimiento de un recurso. ¿Cómo se da este descubrimiento? Pues a partir de la oferta de los proveedores, a partir de la recomendación de un investigador, de un usuario, a partir de estar navegando en la web, a partir de las redes que proponen, que sugieren estos torsos que son muy importantes y así aparece una nueva oportunidad de descubrir un recurso. Y Ryan dice que después viene un periodo de prueba, después de que se obtiene este recurso. Estoy hablando, también quiero precisar, estoy hablando de cualquier tipo de recurso. Él se enfoca en una opción o en un recurso adquirido por la biblioteca, tratado por la biblioteca, pero aquí puede haber algunos pasos que se omitan para cuando el recurso es libre, cuando el recurso no es necesariamente contratado. Viene un periodo de prueba y en ese momento también una cotización al proveedor. Todos lo hemos hecho, todos sabemos en qué consiste. Esta pasa por una negociación y adquisición del recurso. En dado caso, este no es un diagrama de flujo porque no hago aquí la... Pero en dado momento, si esto procede de la negociación, se hace una adquisición del recurso. También hay muchas formas de adquisición. Es la segunda, la cuarta, cuarto globo. La negociación y contrato, del contrato que tiene que ver con el licenciamiento. Hay muchas formas de hacer este contrato y es importante revisar todas las cláusulas. Viene una activación y liberación de accesos. Tiene que ver con la forma en la que los usuarios, toda la comunidad va a ingresar al recurso. Hay una fase que sugiere el autor que tiene que ver con estar al pendiente de todos los problemas que puedan surgir entre el acceso al recurso. Y si hay problemas, ustedes lo saben, tienen que ver con problemas técnicos, tienen que ver con problemas de acceso, tienen que ver con problemas de despliegue. Despliegue, pueden presentarse diferentes convenientes que se tienen que resolver con el proveedor o, en algún momento, internazor. Importantísimo, tiene que haber una fase de obtención de estadísticas. Es la base de todo esto, ya pasando al penúltimo globo. Si no hay estadísticas, no hay parámetros para identificar, para saber que un recurso es el más conveniente. Y entonces, pasamos, si hay estadísticas, o sea, si se ha hecho, se da otra división. Esto tiene que ver, es el centro de todo esto, de la evaluación de los indicadores. Esto tiene que ver con una evaluación. Tenemos indicadores, tenemos estadísticas y tenemos indicadores para evaluar con otro tipo de indicadores, por supuesto. Entonces, el uso, que también ha tenido una, pero también hay que ver el impacto que tiene el uso, aunque sea menos, aunque sea leve, el impacto que tiene ese poco uso en la comunidad con la producción científica de nuestra institución. Bueno, como decía, el punto es evaluar, eso es el centro de todo, de todo, de todo, de toda la, y no hay calidad en una, en una biblioteca, no se puede estimar la calidad. Entonces, tenemos dos historias o dos, este, trato de hacer una comparación con estos parámetros que tuvimos en algún momento o que todavía tenemos con el impreso y otros parámetros que nos da el soporte electrónico digital. Algunos se, todavía se empalman, algunos todavía coinciden, pero otros totalmente ya cambiaron, ya no tienen un entorno digital. Por ejemplo, el formato, en el formato, en el impreso, hablamos de un solo formato, bueno, dos, tres formatos, estoy hablando del impreso, del video o del audio. No, este, explotó todavía, hablando del formato impreso, no había todo esto, electrónico o digital. Entonces, formato en el entorno digital, si se van del lado derecho al cuadro digital, o sea, el formato cambia, y no hay una corrección, pero el formato cambia a múltiples tipos de formato, archivos como son el PDF, e-put, HTML no es un formato, no, correcto, no es, este, el, no, no, aceptó mi información. Tenemos otro tipo de formatos como es el, el Kindle para un tipo de contenido, un tipo de, este, información. La autoridad también en el impreso se usó, fue la autoridad, y también sigue estando en los digitales. Es muy importante mantener la autoridad. ¿A qué me refiero? A la autoridad del autor, a la autoridad del editor, a la autoridad del agregador. El precio sigue siendo un parámetro de revisión. El material en el impreso, el material todavía se evaluaba, como les decía, la calidad del impreso y probablemente la durabilidad. Quiero decir, este, qué tipo de, de, de impreso era, si era libre de ácido a las páginas o no. Eso prácticamente desaparece en el digital. La tipografía es importante saber el tamaño de la letra, saber la calidad de la impresión, desaparece pronto, no, de, es algo ya, este, manipulable la calidad de la impresión en un entorno de... ...todavía se, se aplican en el entorno digital, y la cobertura también. Entonces, vean, por lo menos unos siete aspectos que en el impreso se aplicaban, y en los digitales, este, estos son, no solo una muestra, en los digitales esto es mucho más... ...como ha cambiado. Por supuesto, nosotros hemos encontrado un repertorio amplio de los recursos electrónicos, este, algunos los quise traducir, otros porque son lenguas, como... ...deo, algunos que están en el trabajo, pero tenemos, por así decir, el más importante o el más común, que es las bases de datos y los journals, que son, o de los, este, que empezaron en el ámbito de las electrónicas y digitales. Y luego tenemos también, este, los e-books, las tesis electrónicas, las obras de referencia electrónica, tenemos, tenemos dos, este, periódicos en digital, este, más atrasito, los e-rooms, fueron también una base, de un, de un formato, este, digital, que apareció. Los e-signs, respetando aquí los autores, se refiere a magazines, este, un tipo de publicación periódica. Y, por supuesto, también tenemos la opción de un recurso electrónica, este, web, página que podría ser también evaluada con indicadores. Julio, ¿me escuchas? Sí, escucho muy bien, Iria. Disculpame, lo que pasa es que nos están pidiendo, por favor, que des, en, ocultar, en, el mensaje que aparece abajo de tu pantalla, de BlueJeans, se está compartiendo tu pantalla, para que se pueda leer el contenido completo de tus diapositivas. Listo, muchas gracias. Muy bien, Iria, muchas gracias. Sí, perdón. Bueno, este, ventajas de la evaluación de los recursos electrónicos. Díaz, Ramírez y Cedra, este, que es la comisión, son autores de, este, de una metodología para recursos electrónicos en la UNAM. Parece, este, completa, me parece interesante. Puedo compartir, este, la bibliografía. Bueno, ellos hablan de, este, de las ventajas de evaluar recursos electrónicos y es destacar los beneficios que tiene un recurso electrónico. ¿Ante quién? Ante autoridades. Dos, conocer los niveles de uso. Este, es una parte con otra, ¿verdad? Si es bueno, pues, entonces tiene que haber una buena respuesta. La ventaja es que, este, ponderamos aquellos recursos eficaces. Por supuesto, tiene que haber prioridad, ¿no? ¿Para qué nos alcanza y qué es lo que necesitamos en un momento dado? Hay, es una, este, una ventaja es que nos permite identificar qué carencias tenemos. Necesitamos hacer un inventario de todos los recursos electrónicos con los que contamos y luego, y verificar qué es lo que necesitamos para buscar ese tipo de recursos. Es, sí, una ventaja porque se utiliza la inversión. Los dineros están cada vez más escasos. Es necesario compartir. Y, entonces, hay que gastar lo mejor posible. Por supuesto, es necesario impulsar una conciencia institucional que genere un tipo de políticas y programas de eficiencia de crecimiento y mejora. Lo retomo al final de toda la presentación y tiene que ver con que esto sea parte de nuestra misión en la biblioteca. Esto, comenta, engloba las características que tiene, en las que se pueden desprender un montón de indicadores. Comenta que para ellas son cuatro características o dimensiones. Este, que es, primero, que haya una facilidad de navegación, que se pueda, este, entrar fácilmente, mover fácilmente en un recurso electrónico, que sea compatible e interoperable, que haya posibilidad de que se lea en diferentes objetivos, que se actualice, que tenga esa posibilidad de mover. ¿Qué es la posibilidad en la respuesta, sobre todo en aquellos recursos que se les hace la demanda de información y que responde a varias bases de datos, no? Bueno, y entonces voy a pasar directamente a las, parámetros e indicadores, o a la, una muestra de parámetros e indicadores. Es una sola muestra, algunos autores hablan de, puede haber cientos, alguien hablaba de 500 indicadores, evaluar un recurso electrónico o digital. Todo depende de qué tipo de recursos se trate, todo depende de qué tipo de enfoque se tenga. Entonces, esto es solamente una muestra. Del lado izquierdo, ustedes tienen el parámetro, y del lado derecho, una serie de indicadores. Insisto, solamente es una muestra de lo que pueden tener de un parámetro y algunos indicadores. Con la auditoría, ustedes pueden identificar este tipo de indicadores que son en dónde está afiliado la información más amplia sobre el autor, por qué medio se puede contactar un autor, y si se cuenta con una evaluación externa. Para tener una medida de, este, el tipo de autor del que estamos, debe tener un autor, eso es imprescindible. Hay miles y miles de páginas en internet que ustedes creen que son buenas, para empezar, tienen que buscar el autor, y si no hay autor, empiecen a pensar en si es un recurso. Como lo decía María Pinto, la actualización es un parámetro imprescindible, tiene que ver con la fecha de creación, cuándo se creó, y la fecha de actualización, igual, se creó en tal fecha y se actualizó en esta fecha. Es importante porque da esa impresión de que hay cuidado en los contenidos. Hay que revisar enlaces rotos, enlaces activos, y aquellos enlaces que no estén apuntando correctamente. El contenido, pues esto es imprescindible, y lo hacíamos con los impresos, y tiene que ver con la cobertura, tiene que ver con la objetividad de esos contenidos, con la pertinencia, si están enfocados en lo que proponen el recurso, o si se están dispersando, si primero habrá de recursos electrónicos, de filosofía, y luego se va a otro tipo de temas, como el medio ambiente, podríamos pensar que entonces el recurso tiene un sesgo, o a política, por ejemplo, y habló al principio de ecología. Tenemos que estimar, evaluar la exactitud, la precisión y el rigor, tiene que ver con la que se expone el contenido. Tiene que ver, se puede evaluar también la exhaustividad, hasta dónde es mucho y hasta dónde es suficiente. Accesibilidad. ¿Perdón? Perdón, ¿no hay una intervención? Ya, muy bien. Accesibilidad. No, no, no. La accesibilidad es... Perfecto, la accesibilidad es imprescindible. En un recurso electrónico no podemos hablar de calidad, si no se pueden estimar estos aspectos. Tiene que ser un diseño compatible con los navegadores, y se resulta... ...de la webinar, que me dijo, su micrófono no es compatible con su versión del navegador, y entonces ese es un conflicto que hay que solucionar inmediatamente. Regularmente nos ayudan, nos dan la opción inmediata, pero si no, ese es un problema de compatibilidad. Tenemos que evaluar las versiones de visualización. La norma WI tiene que ver con el acceso... ...con que si el recurso nos ofrece una opción de que el texto sea audite, con que si el recurso ofrece la opción de ampliar el texto, y es una... Solamente la norma normativa WI se refiere a que haya inclusión a otro tipo de personas. Ayudas en la navegación y uso de las opciones, opciones de versión en otras lenguas. Esto es una preocupación para muchos de nosotros cuando empezamos a adquirir recursos y solamente utilizan dos o tres idiomas, y estamos dejando lenguas que son importantes, sobre todo en estos momentos que hay crisis en las lenguas, y no se están... No se está haciendo una situación de que el usuario utilice su propia lengua, su lengua nativa, muchas veces indígena. El diseño responsivo también, la forma en la que el contenido se adapta a diferentes dispositivos, como puede ser una tablet, como puede ser un móvil, una computadora, o, este, no quiero... Funcionalidad tiene que ver con cómo se desempeña el contenido, el recurso, este, combinado. Entonces, tiene que ver con la lógica, la organización de las tablas, los contenidos, la pertenencia y adecuación de los títulos, cómo presenta un contenido, cómo nos llega, los mapas web que nos pueden orientar, y sistemas de búsqueda de contenidos propios. Algunos no llegan a este desarrollo, pero es importante ver quién lo cumple. Un ejemplo que puede descubrir es la página de la UNESCO, que ofrece su motor, su cuadro de búsqueda, y eficientemente puede guiar en todo el contenido. La esencia esencial, tiene que ver con los menús de contenido y los botones de navegación, el diseño y el estilo, pues, que tenga esa apariencia atractiva, que tenga, este, que combine toda la funcionalidad con el estilo, con los colores, con las formas y las imágenes, que la tipología esté hecha para esa página, cuente con, esto es parte de un trabajo especialista y es el diseñador de página web, pero, este, tiene que haber ese trabajo, tiene que haber una homogeneidad de estilo y formato, tiene que haber congruencia, el tamaño, los colores. Tiene que permitirnos el recurso, este, operar con él, este, interactuar con él, su actividad técnica, no, nosotros no, me refiero a dispositivo con dispositivo, y es, este, la posibilidad de que haya un acceso remoto, cuando se trata de una base de datos, en este caso, por ejemplo, aplica. Que tenga un proceso, un medio de identificar la base de datos, los recursos que están ofreciendo, que haya compatibilidad con el software y el hardware, que el almacenamiento esté bien claro, bien definido, el viaje local, remoto, y ahora, como en la tendencia, un viaje en la nube, la preocupación, desde mi punto de vista, la preocupación más interesante, no tendría que ser, este, en dónde va a estar. Sí, es lo importante, el almacenamiento, pero, pienso que es lo importante, tiene que haber desde atrás, desde el... ...para ver cómo se puede apropiar la institución, la biblioteca, de los contenidos, de tal manera que se quede claro si hay un acceso perpetuo, y en dónde, entonces, sí, regreso aquí, en dónde está almacenado y quién le va a dar mantenimiento por el tiempo que sea necesario para que ese recurso siga haciendo este escala. Pues, mi reflexión es que la evaluación de recursos electrónicos o digitales debe ser un proceso alineado a la visión y visión institucional, debe responder a esa visión y visión para, así como ser parte de un proceso de mejora continua que contribuya con la optimización de los recursos. Es un sentido de responsabilidad, es un sentido de profesionalismo, tratar de que los recursos que quieren estén evaluados en todo momento. Y repito, si no hay evaluación, no hay calidad de los recursos que se están utilizando y los riesgos ya lo sabemos, son el reporte de recursos, el reporte de presupuesto. Esto es todo mi presentación, les agradezco mucho, le doy paso a Joel para su tiempo, y lo pongo en chat también si gustan, pero esto sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Julio. Sí, entonces pasemos con Joel, con su ponencia, y después a realizar comentarios sobre lo que ambos nos platicaron en su ponencia. Adelante, Joel. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias, Julio. Todos, por favor, quien tenga alguna duda, comentario, lo que requieran, con mucho gusto, pueden usar el chat o activar el micro. Y pues, adelante, ¿no? Pues, la intención, bueno, obviamente, lo que yo quisiera aportar en la sesión de hoy es un poco, alguna, yo estuve pensando, tratando de ubicar, ¿no? Pues, toda esta información que hay disponible, este tipo de contenido y de estructura que Julio y que otros trabajos se han publicado y que muestran diferentes indicadores. Lo que yo traté de hacer fue armar una herramienta o algún tipo de manera que nos permitiera como representar o crear una ruta a seguir, ¿no? Por eso es que en lugar de abrir un PowerPoint, abrí aquí un Excel y lo que les quiero mostrar, pues, es cómo visualizo que se puede hacer funcional esta parte de la evaluación, ¿no? Este, tratar de ahorrar tiempo a quien le pueda servir. Obviamente, y como siempre, este Excel, pues, lo podemos compartir con quien sea, con quien lo requiera, este, solamente, pues, escribanme o, este, también espero pronto poderlo poner en algún tipo de herramienta en línea para quien no quiera estar peleando con Excel y porque también es buena, buena idea tratar de no depender de sistemas de pago a final de cuenta, ¿no? Pero, por lo pronto, este, pues, con mucho gusto ojalá y sea de utilidad. Y bueno, ¿cómo es que vemos la ruta? ¿Cómo es que se visualizó esta ruta, ¿no? Obviamente, de acuerdo a lo que comentó Julio y a lo que se encuentra en diferentes lugares y en varios artículos, textos, etcétera, pues, realmente todos los indicadores se podrían agrupar en tres grandes rubros, ¿no? Lo que tiene que ver con la evaluación del contenido y de la fuente, etcétera, sería el primer, el primer rubro que aquí está, aparece en color amarillito. El segundo sería todo aquello que tiene que ver con las capacidades que este recurso tenga para que nuestro usuario final pueda recuperar el contenido, ¿no? Entonces, el primero tiene que ver mucho con el contenido en sí. El segundo, con las capacidades que este recurso tenga para que nuestro usuario pueda recuperar el contenido, incluyendo búsqueda, navegación, exploración, bla, 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 que ahorita vamos a comentar. Y el tercero, todas las capacidades o la ergonomía que este recurso pueda tener para permitir su interacción con nuestros usuarios en diferentes tipos de dispositivos, plataformas, etcétera. son como tres grandes rubros o tres grandes niveles sobre los cuales podemos agrupar las diferentes cuestiones, ¿no? Lo que nosotros analizamos y estuve como haciendo un pequeño rastreo de ver qué hacen en diferentes instituciones y cómo lo hacen, pues obviamente nunca puede faltar que uno debe partir a partir del estudio del público, ¿no? Entonces decir, bueno, pues de acuerdo a mi interés, a los intereses en temáticas de mi público, tengo mis diferentes recursos que quiero evaluar y primero voy a identificar pues qué tan pertinentes pueden ser de acuerdo a las áreas temáticas que quiero cubrir y en base y a partir de ahí pues decidir, bueno, pues este puede ser, puede cubrir o beneficiar a más usuarios, este a menos usuarios, este a tales, ¿no? En este punto algo importante es que siempre algo que generalmente se pierde de vista es que a veces en bibliotecas digitales en particular y esto es muy chistoso porque en bibliotecas físicas no pasa, pero en bibliotecas digitales suele pasar mucho y es que el usuario no tenemos tan claro si tenemos un grupo de usuarios, dos grupos de usuarios, tres y cuál es el comportamiento de ellos dentro de la biblioteca. Entonces, algo que hemos encontrado es que la mayoría de las bibliotecas digitales se enfocan mucho más a atender al usuario, al grupo de usuarios del tipo investigador y no atienden tanto o no fomentan tanto una interacción más cercana con los usuarios del tipo, por ejemplo, estudiante. Eso pensando en una biblioteca universitaria, ¿no? Entonces, esto es algo que hemos encontrado mucho y que valdría la pena a lo mejor conversar un poco si alguien ha hecho algo al respecto de tratar de decir, bueno, tengo mi tabla de análisis de necesidades de mis usuarios estudiante y la voy a contrastar contra mi tabla de análisis de necesidades de mi usuario investigador y cómo valoro los recursos dependiendo y pensando o centrando a nuestro usuario en eso. Bueno, eso es lo primero, ¿no? De todos modos, siempre parte uno de la idea de decir, áreas temáticas que tengo que atender de acuerdo a mi público y a partir de ahí voy a hacer una preselección de mis recursos, ¿no? Y a partir, en segundo lugar o una vez que ya hice eso puedo armar mi lista donde puedo decir, bueno, están mis diferentes tipos de recursos y voy a empezar a hacer una pequeña comparativa inicial para tratar de identificar a nivel general qué tanto me ofrece. Esta primera comparativa normalmente la podemos tener a partir de la información que nos ofrece ya sea el proveedor o si son recursos libres pues el sitio o lo que estamos analizando de primera mano, ¿no? O el usuario a veces que nos recomienda un determinado recurso y nos dice, oye, esta revista o esta base de datos o este directorio, etcétera, ¿no? Y el objetivo de todos modos es armar una comparativa inicial y a partir de esa comparativa inicial sí irnos a hacer un análisis más profundo que es el que estamos proponiendo en esta tercera pantalla. Entonces, si ustedes se fijan, tenemos el, por ejemplo, aquí lo que estamos proponiendo es decir, bueno, vamos a agrupar los recursos por cada uno de los diferentes rubros. Recordemos que eran fuente, recuperación y ergonomía, ¿no? Entonces, aquí la primera columna de este análisis nos dice, ok, todos estos primeros indicadores corresponden a la fuente, estos segundos indicadores corresponden al tema de la recuperación perdónenme un poquito el ruido en el fondo, ya quedó. Y el tercer, el tercer conjunto corresponden a la ergonomía. Y luego, en la primera nos dice este, qué contenido, qué indicador es, por ejemplo, el indicador que está relacionado al contenido, es decir, a qué podemos evaluar de nuestro recurso con respecto a el impacto, a la cantidad de índices, cuánto contenido arbitrado tiene, qué tipo de índices está, etcétera, etcétera, ¿no? Obviamente, el tema de con cuánto o qué cobertura nos da este recurso con respecto a las áreas temáticas que estamos buscando, que corresponde a este primer análisis que habíamos hecho. en tercer lugar nos dice, ok, qué tanto, hay un factor que antes no era tan utilizado, o utilizado, perdón, es que vi que aquí tengo un, se me fue una letra de más, perdónenme. Entonces, hay un factor que antes no se usaba mucho y que ahora es importante ver y es que ahora diferentes tipos de recursos que hay ofrecen demasiado contenido duplicado. Entonces, ya sea que sean de pago y que te ofrecen, no sé, un porcentaje de revistas que son de ellos, que son exclusivas y que obviamente por eso es que el recurso vale la pena, sobre todo en casos de recursos de pago, pero está complementado con un determinado porcentaje de cosas que son de acceso abierto y entonces eso también empieza a generar un problema de sobre oferta de información. A veces convendría más que el proveedor te ofrezca cinco cuestiones que nadie más puede ofrecer y solamente esas cinco en lugar de ofrecer cinco más doscientas que son de abierto y que el mismo usuario las va a encontrar en otro recurso y en otro recurso y en otro recurso, etcétera, ¿no? Entonces, ver qué porcentaje de recursos realmente propios y únicos nos ofrece. La cantidad de información pues siempre va a ser y sigue siendo un indicador importante. el nivel de actualización que tiene el recurso, es decir, que indique con claridad la periodicidad con que se actualiza. Aún sigue existiendo este tema en las bases de datos. Los sistemas internos de cada base a veces se actualizan cada mes, cada semana o son de actualización en tiempo real. Esto ahora es importante para nuestros usuarios, ¿no? Ahora hay publicación continua, ya no, ya ni siquiera publicación anticipada, sino la mayoría o un gran número de revistas están en un esquema de publicación continua y eso quiere decir que lo que se está descubriendo ahorita se está publicando hoy, ¿no? Otro parámetro que antes no se evaluaba tanto y que ahora es importante es qué tipo de proceso de edición, sobre todo para el tema de ciencia abierta, llevan los recursos, es decir, es un proceso de edición abierta, este recurso me ofrece un artículo a una revista pero además de esto le ofrece a mi usuario los datos de investigación de ese artículo, eso lo tiene que poner en un lugar más alto que otro, ¿no? Si además de que ofrece los datos de investigación ofrece por ejemplo preprints, ¿cómo era el artículo antes de pasar por el arbitraje, ¿no? Eso lo debería dar un valor todavía más alto, si el proceso de evaluación se hizo de manera fue por par este doble par ciego, tiene un valor, pero si además fue un proceso de evaluación o de arbitraje abierto donde se sabe quiénes son los evaluadores y ellos están incluso los comentarios se transparentan, eso le da un valor todavía más alto porque esa es la tendencia mundial de la ciencia abierta y le da al usuario la certeza de que la evaluación es más más robusta, obviamente cuando el evaluador está transparentando su nombre tiene más cuidado en las cosas, ¿no? Cuando el autor está transparentando su nombre también y cuando están los datos de investigación acompañando al recurso pues con más razón, ¿no? Imagínense eso hubiese ayudado mucho ahora en el tema este del artículo que recientemente se publicó sobre que había una medicina que ya iba a curar el tema del COVID luego resulta que no luego resulta que todo eso entre más información y más claridad haya o nos ofrezca el recurso en los procesos de edición debe tener más valor. Otro punto que ahora es importante es ¿qué cantidad de recursos multimedia nos ofrece el recurso? El tema de que la información debe ser textual se está acabando ¿no? Ahora si hay un artículo científico también debemos ver ese artículo qué tanto nos ofrece por ejemplo con respecto a sus gráficas ¿no? Si tiene un intérprete de las fórmulas si las gráficas pueden ser interactivas si puedo cambiar los rangos de fechas que nos está poniendo ahí en el artículo etcétera etcétera si hay una introducción por ejemplo el resumen debemos un recurso que nos ofrezca los resúmenes en un sistema de donde mejor le doy clic y él me los lee tiene un audio para leer los resúmenes eso le da un valor más porque están cambiando las formas en que se consulta la información entonces esto es otro otro valor importante ¿no? El archivo bueno eso eso no cambia ¿no? El archivo este retrospectivo y que sea claro desde qué años nos lo está ofreciendo ajá con respecto al tema de la fuente y así cada uno de los rubros ¿no? En el caso de la recuperación hay algunas cosas este importantes este no me voy a tener a cada uno si no se me va a ir el tiempo perdónenme las faltas de aquí fueron los errores de tecla o de dedo este por ejemplo la la navegación ¿qué tanto el usuario nos permite navegar? pero más de eso ¿qué tanto el el recurso nos permite por ejemplo tener herramientas de explorar para explorar el contenido y que esta exploración esté explotando búsqueda semántica por ejemplo que esté aplicando herramientas al menos básicas de minería de datos de machine learning un recurso que nos ofrezca ese tipo de cosas le va a ayudar mucho al usuario un usuario que está buscando ahorita tiene que luchar contra la sobre oferta de contenidos entonces nosotros no debemos limitarnos únicamente al tema de ¿qué le voy a ofrecer a mi a mi a mi usuario con respecto a ofrecerle los mejores contenidos sino qué selección de recursos voy a hacer que le ofrecer que le facilite a él la vida para este encontrar la información más fácil o depurar todo este universo de cosas y encontrar cosas que sean específicamente lo que él está buscando entonces entre más herramientas los editores y los proveedores que ahora trabajen más en facilitarle las herramientas de búsqueda que le atraigan la información prácticamente tratando de adivinar su necesidad deben ser mejor evaluados ¿no? por eso viene aquí mencionado estos temas de la capacidad la velocidad de encontrar la información sin perder algunas cosas que siempre han sido importantes como el hacer búsquedas boleanas etcétera ¿no? y por último y algunos puntos muy importantes que están agrupados en el tema de la ergonomía pueden ser algunas por ejemplo como el hecho de que qué tanto se puede integrar los recursos con los sistemas de e-learning y que lo hagan de manera transparente esto es un tema que es muy importante porque como ya habrán visto las universidades están teniendo que entrar de golpe y muy rápido al tema de la transformación digital en las instituciones ¿no? entonces ahorita todos los directores académicos están con este estrés de decir nos tenemos que mover a ofrecer soluciones de educación en línea soluciones de acceso a remoto los profesores están tratando de comprender cómo hacer este switch ¿no? y los jóvenes sobre todo los estudiantes pues más bien es al revés ¿no? para ellos es un tema ahorita de decir ¿qué es el mundo no era digital? pues para mí ya era digital el tema es que ¿dónde está mi escuela aquí? ¿no? entonces nosotros al momento de seleccionar recursos tenemos que considerar qué proveedores o qué recursos existen que nos estén facilitando y que ellos ya estén metidos en este chip de yo me ofrezco yo te ofrezco recursos multimedia pero no solo eso sino que me puedo integrar con las soluciones que tú estés trabajando de e-learning te puedo ayudar a hacer llegar a los materiales sin hacer hacer llegar los materiales a los usuarios sin hacer sufrir a los profesores etcétera etcétera ¿no? es una serie de cosas que es importante tomar en cuenta en este sentido ¿no? la ergonomía en el tema de la transformación digital se volvió un tema fundamental ¿no? por ejemplo ¿qué tanto me permite consultar los textos completos en celulares mientras el alumno ahora los alumnos están utilizando sus móviles y un tema que resultó un problema es el uso de datos el alumno generalmente tiene problemas de pues está usando sus datos de su teléfono muchos alumnos en todo el país sobre todo quienes no están en la ciudad de México muchos alumnos que están estudiando en las ciudades por decir algo en Puebla se regresaron a sus lugares ¿no? de origen a las casas de sus papás al pasar estos dos tres meses y en esos lugares no tienen muy buena conexión o se conectan con sus datos entonces si nosotros le damos acceso a un recurso que le va a consumir la mitad de sus datos pues no nos va a consultar entonces son pequeños detalles que es importante entonces bueno la idea de esta herramienta es que nosotros podamos a partir de una ponderación ir calificando cada uno de los recursos aquí podríamos poner el nombre del recurso ¿no? Ebrary EBSCO este aquel el otro etcétera irles poniendo una calificación por cada uno de los valores para que al final eso nos dé aquí en esta gráfica digo en esta lista que está aquí en medio nos dé una suma de referencia y eso nos permita armar o visualizar de manera gráfica un equilibrio o tratar de algo que nos permita gráficamente dimensionar qué tan equilibrado está la biblioteca digital ya con la suma de todos los recursos que estamos ofreciendo qué tan equilibrada está con respecto a los tres diferentes rubros es decir todo este color anaranjado es la recuperación el color azulito es el tema de la fuente y el tema de ergonomía es el gris ¿no? Entonces que aquí podamos decir por ejemplo estoy evaluando poco el tema de la facilidad de uso o lo que se me está ofreciendo no está por ahí ¿no? Entonces esto nos serviría a nosotros como biblioteca pero también les sirve a los proveedores de información a los proveedores comerciales les ayuda muchísimo el que ellos puedan ir a sus respectivas empresas y decir oigan necesitamos ofrecer mejoras en A, B, C y D ¿no? Y a todo lo que es el tema de acceso abierto y ciencia abierta también le es útil porque ellos ahí pueden encontrar hacia dónde tienen que trabajar y por qué tienen que trabajar hacia allá y no hacia otros lados ¿no? Entonces esa parte es lo que de mi parte yo estaba queriendo bueno yo quise compartir el día de hoy y por último bueno este si todavía me queda un minuto por último les quiero mostrar descompartí mi pantalla para poder ahora compartir aquí el PowerPoint digo el PowerPoint mi navegador nada más ya la estoy compartiendo de nuevo si quieren nada más confirmarme si lo ven ya lo compartí de nuevo hay una gráfica como ustedes saben la STM es la Asociación Internacional de Editores en Ciencia Tecnología y Medicina en ella participan prácticamente tanto las asociaciones de investigación científica como la mayoría de las grandes editoriales del mundo y definen las tendencias sobre las cuales van a trabajar y esta tendencia a mí me parece fundamental para que también como bibliotecas la veamos porque además es sobre lo que van a ir trabajando los diferentes proveedores seguramente y lo que dice es que de aquí al 24 el enfoque es el usuario nuestro usuario final que en este caso más bien siempre debemos pensar nuestros usuarios no es la nunca va a ser la misma necesidad ni la misma forma de ver la información que tiene el alumno que el investigador y aquí si se fijan tiene lo que ellos están diciendo necesitamos unir todos estos puntos no entonces necesitamos trabajar en el tema de que centrándonos todo nuestro esfuerzo en que nuestro usuario es un nativo digital seguramente que necesita nuevos formatos de salida que ya nos está consultando desde móviles la consulta desde móviles es algo que nos tienen que ofrecer los proveedores de información como algo totalmente necesario un recurso que todavía nos ofrece PDF si queremos llegar al público de los alumnos ya estamos fuera tiene que ser algo que sea visible en móviles y que ya ellos puedan leer de manera fácil el PDF dejémoslo para nuestros investigadores que todavía están leyendo en computadoras y los que tenemos ya cierta cierta edad y que sí lo hacemos así pero para los nativos digitales tiene que ser forzosamente el tema de móviles nuevos formatos interfaces veloces necesitan tener claridad los recursos de información que estamos seleccionando y evaluando cómo sabemos que son éticos que son responsables que esa información no tiene sesgos como ya vimos ni los recursos abiertos ni los recursos abiertos ni los recursos de pago están libres de que exista problemas de integridad y de todo este tipo de cuestiones ¿no? entonces el tema de el tener acceso a nuestro a los datos de información digo a los datos de investigación todo lo que tenga que ver con datos de investigación datos abiertos que nos ofrecen en ese sentido las plataformas va a ser un punto a favor de por qué es lo que va a estar buscando el usuario entonces bueno quise mostrar esta parte es muy importante ustedes lo pueden ver en el sitio de la de la STM y obviamente con mucho gusto podemos compartir los 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 materiales las urls este etcétera etcétera este todo esto lo compartimos con el único costo de que nos inviten alguna cervecita o unos taquitos algún día pero con esto de la sana distancia no no hay más que este pues bueno compartirlo todo en línea ni modo entonces bueno es parte de lo que era mi intención de compartir el día de hoy ojalá haya alguna duda algún comentario nos encantaría mucho que hubiera este sobre todo en este tema por ejemplo identificar si algunos de ustedes tienen algún tipo de herramientas o hacen algo para tratar de tener mayor interacción desde la biblioteca digital en especial con el público este que está conformado por los estudiantes aquí damos la oportunidad de que los asistentes puedan activar su micrófono si así lo desean y hacer comentarios o realizar alguna pregunta o también a través del chat para que pueda ser atendida ok a través del chat jessica estela cruz pregunta cuál consideran ustedes es el beneficio de adquirir recursos electrónicos para los usuarios julio no sé si quieras comentar algo ya ya es ya es para ya es marcarnos este los usuarios nos han rebasado en algunas cosas porque tienen esta esta virtud de ser digitales y entonces tenemos que hay material preso que se sigue manteniendo mucho impreso que ahí va se aferra pero el usuario digital este antes se conozca el digital y después haya un como un ciclo reversivo en donde empiecen a usar algo de impreso la ventaja es que si nosotros ofrecemos recursos electrónicos la ventaja es que estamos respondiendo a lo que ellos usan y con lo que ya están familiarizados pienso también que obviamente la ventaja de adquirir los recursos para el usuario es que le damos el acceso a una determinada información tal vez algo que vale la pena recalcar es que en la bibliotecas digitales actuales más el mayor enfoque o la mayor preocupación debe ser en seleccionar los recursos porque ya existen muchísimos recursos libres entonces el tema de la adquisición no debe ser el primer paso el primer paso debe ser hacer un filtrado y una buena selección de todo lo que hay incluido cosas de pago y cosas libres las dos cosas pero el principal enfoque debe ser poner todos los recursos a un lado primero centrar nuestra mente en el usuario y en su necesidad y a partir de ahí hacer el barrido todo lo que exista no me importa si es de pago o no de pago tampoco debe importar tanto el formato porque todo está en un proceso de transformación entonces y le voy a seleccionar lo que él requiera pensando en su necesidad y se lo voy a acercar y hay algunas de estas cosas que son de pago pues si lo justifican y si además el recurso existe que como ustedes saben en algunos países pasa que a veces no hay recursos pues bueno lo puedo adquirir y se lo puedo acercar pero en esta nueva en este proceso que está sucediendo de la transformación digital lo más importante es ver al usuario entenderlo y hacer una selección de recursos sin pensar en el tema comercial hay que voltear a ver todos los recursos tanto los abiertos como los que existen de pago no este eso es algo que está pasando en el mundo como ustedes saben el MIT no se acaba de decir el se vierno más y acaban de decir ya no vamos a suscribir y eso provoca que esta revolución está cada vez más más rápida también este mismo tipo de instituciones está diciendo no solamente ya no te voy a suscribir sino ya no te voy a nutrir tus bases de datos ya no voy a publicar en tu base son cosas que están cambiando mucho el mundo de acuerdo aquí Salvador pregunta también por el chat si existiera algún formato genérico para desarrollar la evaluación de recursos así como la presentaron yo no he visto alguno este yo desarrollé este excel a partir de la información que estuve consultando de lo que Julio tan amablemente hizo favor de compartir este de cosas que encontré de artículos especialmente de que cuando que si gustan con gusto les vamos a mandar la bibliografía este de artículos que encontramos de Cuba de España de México pero yo no encontré ninguno quien guste Salvador si gustas con mucho gusto y a todos los demás les puedo mandar este excel y ya de ahí quien lo pueda modificar pues invítenos la cerveza virtual y con gusto Julio no sé si quieres comentar algo al respecto tiene tiene que ver con lo que este Joel no hay un formato exclusivo ni único al contrario corten como lo que hizo Joel una creación eso da oportunidad a compartir esos casos y a construir metodologías entonces yo más bien invitaría creo que pregunto esto con todos los indicadores que quieran con todos los parámetros y eso es una aportación muy grande para la institución y para compartir de acuerdo por otro lado Inés Mena pregunta se debe comprar libros electrónicos o es mejor una suscripción realmente sinceramente pero esa ya es una opinión personal es que al final de cuentas es lo mismo porque obviamente la compra si hablamos desde el punto de vista comercial voy a hablar un poquito poniéndome una camiseta de vendedor aunque yo no vendo libros electrónicos pero alguna vez lo he hecho y entiendo la visión de ellos desde el punto de vista comercial ellos calculan los costos o sea la adquisición se acordarán que hace no sé 20 años más o menos existía el tema de adquirir a perpetuidad pero al final la perpetuidad implica 5, 6, 17 años y muere entonces es una suscripción porque pasando un determinado tiempo tienes que volver a adquirir algo y de todos modos ese monto que tú pagas por esa adquisición a perpetuidad ya está calculado para impactar ahí esos costos si tú adquieres la suscripción normalmente el que te ofrece la suscripción te dice bueno te ofrezco la suscripción y es a una colección de materiales el que te ofrece el costo uno o dos títulos o es una colección pequeñita pero los costos van a ser similares entonces realmente en ese sentido no afecta mucho tal vez lo que sí importa más es escuchar al cliente porque también en las bases de datos de libros pasa o en los colecciones de libros digitales pasa que el que ofrece los paquetes de suscripción muchas veces incluye x porcentaje de libros que sí son él tiene esa exclusividad pero otro porcentaje son libros que están abiertos y que los podemos encontrar porque los edita la una el poli este fulano perengano etcétera entonces a veces pagamos por cosas que están abiertas en ese sentido conviene más hacer una selección de decir mejor dame tres libros que yo sé que le van a ser de alta utilidad a mi usuario esa es mi opinión pero ese si no es un estándar eso es solo mi opinión personal Julio si quisieras comentarlo adelante no está bien me parece que Joel es muy claro en esa respuesta de acuerdo este cecilia que nos saluda desde ecuador comenta que en una biblioteca universitaria es más conveniente los ebooks o las bases de datos bueno me dejas bueno me dejas si adelante adelante yo creo que todo con su insisto con su definición de misión y visión institucional la propia de la biblioteca este pero el comparativo tendrá que ver también con como lo puso Joel muy bien al final de la presentación la necesidad del usuario si estamos pensando en necesidades del biblioteca y volvemos a estos servicios que no van en función de lo que está queriendo el usuario entonces qué es qué es lo que está buscando el usuario el diagnóstico tendría que ser la base para saber qué es lo que le conviene a mi institución a mi comunidad de usuarios un diagnóstico que tiene que ver con encuestas en donde se pregunte cuáles son sus hábitos qué es utilizando de la institución anterior o vida cotidiana y entonces ahí puede haber esa posibilidad de saber qué es mejor pase a tus ojos entonces creo que tiene que ver más con con un diagnóstico antes de poder decir qué es mejor o qué no este un diagnóstico y ambos complementarse libros electrónicos y bases de datos pues si quieres comentar algo a lo mejor solo complementar que conociendo la como la el funcionamiento de la institución dependiendo de cada institución pero por ejemplo si queremos atraer a los alumnos algo algo interesante es que en general en las materias los profes referencian a los alumnos más a libros o este a determinadas bases de datos pero no de artículos sino por ejemplo a recursos como los de OCDE o cosas así mientras que los investigadores académicos buscan más las revistas digitales a lo mejor también por ahí podremos tratar de identificar el comportamiento perdón por ahí alguien quería comentar algo bueno bueno sí sí buenas tardes tengo una duda también habemos instituciones que por ejemplo cuando los chicos se van a titular les pedimos obviamente que hagan una donación de libros hay por ejemplo libros que obviamente ya se encuentran en ebooks y por ende los tienen que donar en ese formato pero bueno obviamente tienen que acudir a distribuidores comerciales como Gandhi como Porrua ¿no? en todos esos distribuidores que ya conocemos pero ¿qué tip podría ser para poder homologar todos esos recursos en una sola plataforma? porque como bien sabemos Gandhi proporciona una contraseña para ingresar a esos libros cada una proporciona un tipo de diferente una contraseña diferente entonces ¿qué tip se podría tomar o asumir para poder homologar todos esos recursos que se van almacenando con este tipo de donaciones de manera unitaria no institucional sino de manera unitaria? Pues está bueno el tip no sé si alguien tiene el tip sería bueno con el problema que suele haber con eso bueno no sé Julio si tú tengas alguna alguna idea ¿no? ¿cómo recibir donaciones de lectores de libros digitales? ¿esa es la pregunta? Sí los alumnos cuando se van a titular hacen una tienen que hacer una donación pero obviamente algunos lo hacen de manera física y hay material que ya está de manera únicamente digital entonces hay alumnos que obviamente si encuentran el material el recurso que se le está solicitando pero lo están almacenados en diferentes plataformas llámese Gandhi llámese Porruba en bibliotecas digitales que obviamente cada uno de estos distribuidores les proporcionan una contraseña de acceso ¿no? entonces es medio tedioso estar entrando a una o a otra plataforma para poder consultar este tipo de material entonces ¿qué tip podrían a lo mejor darnos para poder a la mejor a raíz de estos consejos que nos pudieran proporcionar ya a la mejor decirles ¿saben qué? se va a hacer de acuerdo a estos lineamientos la compra de material ¿no? nada más en una o equis plataforma es que hay varios puntos ahí sí yo lo vería como varios rostros el primero es el roo técnico que es un problema porque está el recurso ustedes no lo tienen está con el proveedor pero hay un punto hay un punto un poquito más clave que es el rostro legal porque si el chico compra para él y lo comparte con ustedes y ustedes lo abren pues ya eso puede ser un tema de derechos ¿no? que el proveedor va a decir oye pero yo le vendía a él una licencia eso es bien bien variado en otros tiempos eso es algo que con lo digital obviamente con lo digital que tiene propiedad que tiene derechos reservados se perdió y se está perdiendo cada vez más con el DRM ¿no? y es que pues antes tú tenías la maravilla de comprar un cassette y ponerle dedicarle las canciones a tu novia y regalarle el cassette ¿no? claro eso en lo digital no se puede hacer porque este violas derechos de todo entonces el libro digital a diferencia del libro físico pues no no se puede regalar tendrían que pensar un poquito ahí la estrategia a lo mejor ponerle ciertos lineamientos este porque yo creo que digo habría que analizar bien el caso pero yo creo que puede representar un problema este también legal y la otra parte es el tema técnico porque ellos están alojando el server el libro o sea supongamos que no existiera el tema legal este pero ellos están alojando en su propio server entonces mientras esté así ustedes no van a poder lo más que podrían hacer en cierto momento sería catalogar los libros en el opac si no existiera el tema legal pero hay que ver ese punto ¿no? pero catalogar los libros en el opac y darle al usuario o a los usuarios en general el acceso a través del catálogo o de un sistema de descubrimiento que tengan como interno ¿no? una biblioteca interna por decirlo así de eso ya descargado exacto y a lo mejor crear ahí aunque con trabajo técnico un tipo de sistema de autentificación ¿no? como existe ¿no? con un proxy con un tipo Zproxy un tipo Athens ¿no? este para pasarle el user y password y que así no tengan que compartir ustedes abiertamente el password a todo mundo este aunque esto lo digo este con la reserva de que hay que ver el tema legal ¿eh? sí legal claro pero bueno esa podría ser una opción una opción ah pues de hecho aquí alguien comentaba podría ser que se hiciera la compra como aquí hay una recomendación excelente de Carla ¿no? que a lo mejor que se hiciera la compra aunque la haga el alumno a nombre de la institución y que todo esté a nombre de la institución y bueno pues entonces cambiar la 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 contraseña ¿no? eso es muy muy bueno sí claro como crear una cuenta institucional y con base a eso ya ir al más este nutriendo esa plataforma ¿no? exacto aún así yo recomendaría el uso de algún sistema de autenticación ¿no? tipo Athens ok este hay varias opciones por ahí que el sistema le pase los passwords al proveedor este que ese sistema esté operando atrás del descubridor o atrás del OPAC este eso es factible tal vez no con todos pero es factible ok muchísimas gracias si no al contrario bueno por aquí por el chat preguntan ¿qué recomiendan para empezar a hacer una biblioteca digital? cuando la biblioteca es muy pequeña y sus recursos son muy básicos Julio ¿qué quieres? yo desde mi bibliotecólogo lo importante es definir este qué tipo de colecciones se van a construir qué tipo identificar las necesidades de usuarios como ya dije y luego debe de haber un equilibrio siempre como dice Joel el mundo del acceso abierto es un espacio empujante que podrían construir bibliotecas digitales abiertas sin necesidad de invertir en datos comerciales y no hay dinero claro este pero depende de la necesidad del usuario y las habilidades que ustedes tengan para construir una biblioteca digital entonces se requiere esa habilidad esa capacidad de ir y descubrir recursos como hay tantos en línea ahora ya tienen una muestra de indicadores bueno y empezar a crear un sitio donde sus usuarios vayan entonces es muy buena inquietud porque los recursos comerciales los recursos de paga van a seguir siendo importantes siempre y cuando estén atendiendo una comunidad de investigar tiene esa esa meta de producir investigación con publicaciones aplicadas con publicaciones comerciales es innegable pero si tienen una investigando ni produciendo pueden construir una biblioteca digital totalmente libre es mi opinión y yo creo que técnicamente Joel debe saber bien por dónde empezarla yo diría que cuando cuando no hay muchos recursos lo primero que tiene que hacer la biblioteca es invertir en sus mejores recursos es decir en la gente si ustedes tienen poco dinero es mejor invertir ese poco dinero en los propios bibliotecarios para que tengan o traten de desarrollar un perfil un poco más técnico porque el software libre es la opción o sea hace 20 años era imposible pensarlo o era muy difícil pero ahora hay software libre para descubrimiento para OPAC para portales entonces se puede trabajar en ese sentido y por otro lado el tema del acceso abierto y de la ciencia abierta a nivel mundial está transformando el mundo y al final aunque no dejará de existir la información de pago lo que es real y lo que se puede ver es que el mundo del acceso abierto está ganando la batalla los editores grandes consorcios van a ver van a tener que reaccionar bajando precios o cambiando sus modelos y esto lo podemos ver cómo podemos ver cómo pasó esto en el mundo del software si ustedes se dan cuenta hace años los OPAC los grandes sistemas de bibliotecas trataron de defenderse todo lo que pudieron para seguir viviendo pero ya no pudieron y no están pudiendo sostener modelos de suscripciones tan altos los sistemas de servidores los sistemas de educación en línea ya no están pudiendo sostenerse porque cada vez es más fuerte el software libre ¿no? lo mismo está pasando en otras cosas el acceso abierto no va a ser la excepción el mundo está moviéndose hacia allá entonces ¿qué conviene más? invertir en la gente en las personas desarrollar habilidades técnicas no tiene uno que hacer el programador experto pero lo suficiente como para que podamos explotar el software libre y el acceso abierto y con eso le podemos dar recursos de alta calidad a nuestra comunidad ya el acceso abierto no es menor calidad es igual en unas cosas superior en otras cosas como todo pero es igual o sea ya el tema de que sea abierto no quiere decir que sea menos la calidad de acuerdo este ya estamos a punto de finalizar la sesión entonces vamos a realizar yo creo que las últimas dos o tres preguntas por aquí cintia nos pregunta ¿qué opinan de las bibliotecas digitales? pros y contras beneficios y costos y qué tan viable es tener alguna en la institución entonces este julio si gustas iniciar con la respuesta bueno es que ya no hay vuelta nosotros si no vemos este escaparate de bibliotecas digitales estamos respondiendo a a un contexto que ya no funciona no es digital y en esa medida tenemos que responder entonces no hay sentido hace muchos años me acuerdo que buscando empleo era en línea el empleo y le pregunté a la persona que estaba atrás del sistema que algunas cosas me costaban trabajo que no podía manipular tanta información en línea y lo único que me dijo es pues todos los que quieran un empleo van a tener que puede ser triste y puede ser fuerte porque hay una brecha una brecha este también de usuarios que no estén este tan tan informados en recursos electrónicos pero ya es ya es lo menos entonces hay que irlos encaminando ¿no? ya quien no trae un teléfono y y se conecta al banco y se conecta a la luz entonces lo digital no ok si quieres me escuchas entonces continúo sí para no quitar mucho y por último ¿cómo hacer conciencia de los directivos de la importancia de evaluar los recursos antes de su adquisición ya que en mi institución únicamente compran por comprar y sin fijarse en las necesidades que tanto el programa educativo requiere como los usuarios bueno yo aportaría dos cosas si quieren para muy muy rápida sería una hay que trabajar uno de los retos principales de las bibliotecas digitales es que tienen que trabajar mucho mucho en fortalecer su marca su imagen porque en la actualidad en la mayoría de las instituciones en muchas instituciones la biblioteca digital está difuminada y lo que brilla son los proveedores entonces algo que hay que hacer es decirle al proveedor hasta un ladito por posicionar a la biblioteca y trabajar en eso y dentro de eso también algo muy importante es que hay que fortalecer la transparencia de la biblioteca es decir llevar más arriba o con autoridades superiores la transparencia es decir estamos gastando tanto y eso nos está costando tanto por usuario por ejemplo si solo tenemos tres consultas y nos cuesta diez pesos quiere decir que cada consulta nos costó tres pesos eso a nivel biblioteca tal vez no haga mucho eco pero si eso lo transparentamos y lo ve la persona de finanzas lo ve la persona de el académico que va a decir oye pero ni siquiera ¿por qué? ¿pero dónde están mis libros? en la medida que socialicemos a nivel interno eso es muy fácil que todos se concienticen porque al final y más en situaciones como esta de crisis el dinero es es clave y el uso del dinero también bueno pues ya estamos rayando el tiempo agradecemos muchísimo a Julio por haber aceptado la invitación de ser nuestro ponente especial el día de hoy y a todas las personas que estuvieron participando por chat y a través del micrófono también muchísimas gracias por su asistencia y el seguimiento al conversatorio del día de hoy también agradecer a Joel por este compartir su conocimiento que tiene en ciencia abierta y software libre y lo que respecta bibliotecas virtuales creo que fue una sesión bastante este llena y pues muchas gracias por su asistencia esta grabación si va a estar disponible en línea de hecho se van a poder encontrar a través de facebook en la página oficial de CIDE y también se las haremos llegar a través de correo pues muchísimas gracias y que tengan una excelente tarde un abrazo julio un fuerte abrazo a todos julio mil gracias por tu participación y gracias a todos les mandamos saludos y no olviden por favor las cervecitas virtuales que hay que seguir siendo haciendo relaciones a distancia amistad gracias gracias a ustedes gracias estoy listo en verlos y escucharlos y leerlos gracias saludos a todos cuídense un abrazo hasta luego un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo Gracias.